Nada. 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 Capitão Avery. Você certamente já teve dias melhores. Ele não vai se levantar. O que é isso? Manifesto antigo, muito tesouro. Ladrão. Outro ladrão. O que aconteceu? Nathan. Dá uma olhada. Achei alguma coisa. Hum, e a carta ainda tá intacta. O que achou? Grana de libertália. Tem o símbolo do Avery aqui. Aham. Ele deve ter derretido o ouro cunhado a própria moeda. Julgando por isso e os manifestos nas estantes, o tesouro tava aqui. Sim. Mas o que importa é, cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É. E aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não. Acho que eles tentaram recuperar o que era deles. Olha. É o Avery. Two. Fundadores de libertália. Todos com a palavra ladrão. Não assassino ou tirano. Ladrão. Então quando os colonizadores entraram aqui, o tesouro já tinha sumido. Sim, porque esses caras já tinham levado tudo que havia pra levar. Piratas são sempre piratas, né? É, piratas são sempre piratas. Ah. Sei pra onde foram. Que? Onde? É o mapa? É. Bem ali. É o nosso tesouro. É o mapa de libertália? Certo. Segue até o outro lado da ilha e olha. Bem ali. New Devon. Peraí. Avery era de Devon na Inglaterra? Pode crer. Cara, tem umas mansões enormes aqui, hein? Cada uma delas tem um símbolo próprio. Claro, onde eles moravam. Não. E se a gente escalasse a torre de vigilância? Só pra ver qual é. New Devon, aqui vamos nós. Agora, como é que a gente sobe ali? Tive uma ideia. Você pode me ajudar aqui? Ok. Ok, pronto? Ok. Primeira etapa. Etapa dois. Levantar o lustre. Boa ideia. Você parece surpreso. Só aceito o elogio. Obrigado. Beleza. Agora esse lugar tá chique. Vamos subir até lá. A corda não vai alcançar daqui de baixo. Por que você não tenta balançar até aquela corrida? Oh, mandou bem, Tarzan. Ah. Desculpa, Condan. Baldrige. Quê? Cê tá pisando no Baldrige. Ah. Tô mesmo. Não, 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 não! Não. Não, não, não! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Para arriba! ¿Tengo sorpresa que las escadas son intactas? ¡Eh, eh, eh! ¡Fue decirlo, Dazar! ¿Qué pasa? Opa, falei cedo demais Como eu disse Nathan, ¿tá vendo esta torre? Lógico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¿Tipo o cesto do corvo, no es? Lá está. Bem alí, do otro lado do rio. Bem, que tal a gente roubar dos ricos, hein? É, e alguma passagem aqui? Ah, mais ou menos. Vamos. 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 Seguro. Seguro. Quanto tempo você acha que vai levar pra chegar em New Devon? Bueno, algunas horas. Depende de quién o que a gente encontrará en el camino. ¡Data! ¡Lanza un foguete! ¡Beta! ¡Meu Dios! ¿Está bien? ¡Dó! ¡Vamos! ¡Pelas janelas! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Anda! ¡Meu Dios! ¡Cuidado! ¡Estos caros curtem una explosión, ¿no? ¡Anda! ¡Aquí debajo! ¡Estoy en! ¡Onde está! ¡Está debajo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Onde está! ¡Está debajo! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Aquí encima! ¡No! 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 ¡Nas! ¡Valeu! ¡Vamos! ¡Puera, tu madre! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, chica! ¡Aquí está! ¡Ruva-me a la puta madre! ¡No arreba! ¡No arreba! ¡Eres que están aquí! ¡Ok! ¡Gara! ¡Ah! ¡Nengan! ¡Ah! 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 ¡Ah, yo voy sentir esta bomba que venza! ¡Otario! ¡No! ¡Hey, Sam, ¡acaba con él! ¡Me**! ¡No! ¡Ok, vamos a intentar de nuevo! ¡Ok, espera! ¡Enaji! ¡Bom te ver de nuevo! ¡Ok, manga! ¡Manga! ¿De qué estás hablando? Es mi palabra de seguridad. ¿Es siempre esperto así? A veces sí. Sí. Vos y su hermano mostraron que son los mejores caesadores de tesoro de la isla. Qué pena que no estamos del mismo lado. Espera. Tengo tiempo. Confiar en Drake? ¡No me caigo más nervoso! ¡Ey! ¡Para ahí! ¡Vamos hablar sobre esto! ¡Ok! ¡Fue un poco más difícil de lo que esperaba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se edifica a salida! ¡Depós de todo! ¡Acha mesmo que vou deixar você ir embora? ¡Sería opción más inteligente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ¿qué es Nadine? ¡En serio! ¡A gente sabe que você es valentona, mas... ¡Nos somos dos! ¡Acha que mis hombres ya no están vindo para acá? ¡Yo solo preciso ganar tiempo! ¡Eso si yo mismo no acabar con ustedes! ¡Troca! ¡Vá! ¡Vá! ¡Ay! ¡Si! ¡No aguanto más esta daqui! ¡No aguanto más esto! ¡No aguanto más, no aguanto más, no aguanto más! ¡No aguanto más esto! ¡Ah! ¡No aguanto más! ¡No aguanto más! ¡Vamos. Fぁs isto! ¡Nadine! Podemos conversar! ¡Nadine! ¿Quitéis? ¡Ahora! ¡Aguanta firme! Aguanta ahí, Samara. ¡Estoy bien! ¡Estoy casi ahí, Samara! ¡Nadine! ¡Ah! ¡Vocé rápida! ¡Más, no suficiente! ¡Ey, esquece ela! ¡Ven, a gente tem que sair daqui o cuanto antes! ¡Merda! ¡Opa, opa, opa! Todo mundo fica... Fiquem calmos, ok? ¡Ah, que interesante! ¡Nate! ¡Samuel! ¡Abaixe as armas! ¡Todos vocês! ¡No! ¡Reefe! ¡Ele está nervoso! ¡No liga para ele, Nadine! ¡Eles não matam ninguém a sangue frio! ¡No é o estilo deles! ¿Apostaria a vida dela nisso? ¡Vá em frente! ¡Atira! ¡Sam! ¡Yo morro! ¡Y ustedes también! ¡Que sea! ¡Nem más un paso! ¡Quer decir... ¡Así? ¡Sam! ¡Abaixa a arma! ¡Avisei! ¡Vale! ¡Vale! ¡Acabó! ¡Ok! ¡Acabó! ¡Ok! ¡Acabó! ¡No se preocupe, Nadine! ¡No é o estilo deles! ¡O que posso dizer? ¡Achei que ele não tinha coragem! ¡Samuel! ¡Tudo bem? ¡Acho que já esperava por isso, né? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, cara! ¡Você nos pegou! ¡Vá com calma! ¡Vamos! ¡Você é um homem de negócios! ¡Vamos chegar a um acordo! ¡Ah! ¡Acordo! ¡É! ¡Quería saber no que está pensando! ¡Vá em frente! ¡Tô ouvindo! ¡Tá! Só... ¡Tá! ¡Ah! ¡Aja! ¡Cállte o tesoro do Avery! ¡Vamos ajudar você! ¡Ey! ¡Em troca! ¡No mato vocês! ¡Es! ¡Eso e? ¡Una pequena parte! ¡A cara de pau desse cara! ¡O suficiente para a liberdade dele! ¡Ok? ¡Liberdade! ¡Y tan! ¡Es! ¡Ele cumpriu pena por nós! ¡E deve muita grana pro Héctor Alcázar! ¡O cara que soltou ele! ¡Oh! ¿De qué estás hablando, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo en Argentina, un en seis meses. Fui yo que soltéi Samuel. ¿Qué? Uau, ¿qué te dijo? Sam, ¿qué historia inventó Alcazar? ¿Sério? ¿Vocé mentió? ¿Mentió para su hermano? Estamos perdiendo tiempo. Só un minuto. La verdad es que nunca dejé de procurar el tesoro de Avery, pero siempre acababa en un beco sin salida, ¿sabes? Entonces, yo sabía que nuestro querido Samuel Drake, un especialista en Avery, estaba vivo y pasando bien. No hubo ninguna fuga. No hubo ninguna. Yo suborneí el guarda de la prisión y su hermano salió del portón de la frente. Él pasó los últimos dos años procurando la segunda cruz de San Dimas. ¿Quién sabe? ¿Sempre esteve conmigo? No. ¿Es eso? No es mentira. Oh. Sam, ¿es mentira? Nathan. Ah, Sam. Oh, mi Dios. No. 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 ¡Suscríbete a mi vida por ti! Ahí, mira, Nate, si sirve de consolo, él me enganó también. Deu una de Rodine para encima de mí, te envolvió, y aquel viejo en la confusión. Y yo no voy a mentir, Sema, eso me irritó mucho. Pero quer saber? Todo esto es pasado. No merece. Merece. Que eu saiba, somos todos ladrões nos metendo onde não devemos. Rafe. O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro, senão eu acabo. Ah, ouviu a moça. Se perder uma pista, pode esquecer aquele tesouro. Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída. Por que não admite, Rafe? Precisa de nós. É, tem razão. Tem meia razão. Só preciso do Sam. Espera, está cometendo um erro com você. Rafe, não, Rafe! Aplausos! Aplausos! ¡Ah, Dios mío, Nate! ¡Hey, Nate! ¡Ah, Dios mío, Nate! ¡Ah, Dios mío, Nate!